A pesar de tener la misma edad, la experiencia de Peralta es rutilante con respecto a la campaña de Federico Grandone Hoy Grandone realiza su décimo combate como rentado, es el que va al ataque Para Peralta, la importancia del resultado Pensando en su clasificación en el consejo Buena combinación de Peralta, llegó con el cross de izquierda Peralta lo espera Intenta que mueva a Grandone primero para castigar Intentará buscar... Lindo clima para ver la pelá central, cruza a la derecha, Jamil Peralta No está bien Grandone en la primera expresión a fondo del doble representante olímpico Seguramente el presidente de la AFA ha colaborado con quien fuera olímpico en Río y en Londres Salió a tirar con todo Grandone Tres manos de Grandone, atención eh Atención que salió a fondo el Duracán, se juega todo Grandone A Pablo Rodríguez El técnico clásico de Huracán Se juega todo Grandone en el cruce Con la victoria de Evelyn Bermúdez Con la victoria de Fabián Maidana, de Alberto Melián, de Tobías Reyes De Carlos Solanés Y ahí aparece Peralta Apareció con la izquierda a fondo Jamil Peralta Esta vez no lo dejó Grandone, eh Está más decidido Ganaba al congoleño Ilunga Macagu Y se consagró como nuevo campeón del CMB Baduyak logró ser campeón mundial súper medial No se puede acomodar Grandone Se observan, quedó mal parado y ahora todos de Peralta Quedó en busca de la definición Una buena oportunidad para Jamil Peralta Que salió a meterle Sin embargo Grandone tiene corazón, sabe que está desbordado Y hasta el momento le pone en física la pelea Cuando Jamil logró un quiebre importante nuevamente Lo quema abajo Peralta ahora Le cambió el sentido Sotaque Jamil Peralta Se está quedando con todo Jamil Peralta Apareció cruzando la derecha Y buen momento de Peralta, una vez más Derrocha una pesa Grandone Pero con eso no le alcanzará Ante el boxeo atildado de Jamil Peralta Pero han calentado motores en este capítulo Ahora se apareció a la derecha de Jamil Nos escuchó y nos dijo Aquí estoy Bueno, bueno, bueno A Grandone Hasta el momento boxea con placidez Y se toma su tiempo Y el castigo abajo seguramente Grandone lo va a sentir cada vez más, ¿no? Estamos llegando a la mitad de la pelea Pero ha sido arduo El trajín y mucho castigo abajo Lo está dejando el sello Arriba y abajo Jamil Peralta Grandone Le sale bien Y si su objetivo es la definición, ¿no? Exactamente Como pronto luce La gente se entusiasma Y él boxea Lo digo más que nada lo de la definición Porque en el concierto internacional Uno no puede dejar pasar esos momentos, ¿no? Hay tiempos donde hay que tratar de ser determinante Como lo ha hecho recién Peralta Lo obliga a Grandone a tomar la atención Se queja Peralta de un cabezazo La prioridad física, psicológica, técnica, de velocidad Es 100% La jerarquía de Peralta Se apoderó rápidamente de la escena Lo está demoliendo Grandone Esto es Raúl Y Grandone no tiró una mano Y ahí empieza a sobravelar Atención que fue severo el golpe de Jamil Peralta La sintió Grandone No está bien Federico Grandone Le dio paralizado Luego de ese golpe certero de Peralta al cuerpo Y decía sobrevuela la pregunta de hasta cuándo, ¿no? Es necesario que Grandone tenga este castigo Insisto Prácticamente nos sacó un golpe en el round Le cuesta respirar, observen Hay un hilo de sangre en el rostro de Grandone Interviene a mi propósito Correctamente para decretar el knockout técnico En el séptimo saldo Está muy bien Tengo el tiempo de combate A los 2 minutos 8 segundos de round número 7 Ganador por knockout técnico Y los títulos argentino vacante Sudamericano e internacional del CMB peso crucero Queda de en poder del unificado campeón De Delviso En el partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires El alto clasificado mundial pilarense El duble olímpico Jamil Alberto Peralta Una victoria más para Jamil Peralta Empezando a Jornal al Diral Use richta males Ref или la incontrol japonesa Como esc lee el campoいる En la provincia de delighted En la provincia 15 30 19 22 Gracias.